¡Hola! Hoy estamos en los infiernos de Beku. ¿Qué son los infiernos de Beku? Pues una serie de Jigokus, que son como unas aguas termales súper calientes, a unas temperaturas entre 90 y 100 grados, en los que no te puedes bañar, porque es demasiado caliente el agua, pero es muy bonito de beber y tal. Y hay una ruta de unos ocho onsens de estos más importantes, Jigokus, perdón, para que puedas visitar los precios. Por 2100 puedes ver los ocho, si no serían 400 cada uno, pero si vas al punto de información, además te dan este ticket en el que te hace un descuento de 300 jens. Lo que haremos ahora es, nos iremos alternando, para entrar cada uno en uno, para no tener que pagar por dos, y veremos la versión de cada uno de estos Jigokus. Vamos a presentaros el primero, Shiraike Jigoku. Tanto alucinante como sale el humo del agua, imaginaos a la temperatura que tiene que estar. Hoy os voy a presentar el Oniyama Jigoku. ¿Qué me encontraré por aquí? Porque yo creo que hay algunos animales salvajes. Ahora os lo enseño. Bueno, pues como os había comentado, aquí hay animales salvajes. Lo que pasa es que desgraciadamente no están en muy buenas condiciones. Están enjaulados. Y la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque estamos en un Jigoku, en las aguas termales. ¿Por qué aquí hay cocodrilos? Nos han dado este contabilizador de Jigokus, donde ponemos sello en cada uno que entramos. Después de la entrada hay un sello para cada Jigoku. Estamos en el Kamaduji Jigoku. Y esta es su mascota, un diablo. Es el infierno, ya da mi llamado. Agua para beber a 80 grados. ¿Te veríais? Y ahora he entrado en el Umi Jigoku. Este es uno de los más grandes y más espectaculares de todos los Jigokus que vamos a ver. He tenido la suerte de que me ha tocado. Aquí detrás podemos ver unas nenúfares amazónicos. Es súper curioso que están aquí. Esta es la llamada Laguna Azul. No tengo el toal ya, pero si no os aseguro que me metería las piernas en esta onsen para piernas que hay en el Umi Jigoku. Estamos en el Yama Jigoku, lo que ellos llaman el tercer Jigoku. Aquí lo que tienen es este conjunto de Heiser. Ahora me encuentro en el Onomishi Jigoku, o más fácil para todos nosotros, el Jigoku de los monjes con las cabezas afeitadas. Eso se debe a que este se caracteriza por unas burbujas de barro que van apareciendo y entonces se hace la forma de las cabezas afeitadas de los barros, como podéis ver aquí. El Tuchyoku, el Meaty, el Tuchyoku, el Tuchyoku y lo único que lo diferencian del resto es que tiene como un geyser de unos 20 metros que cada media hora más o menos sale disparado hacia arriba. Vamos a intentar pillar el momento adecuado a ver si lo vemos bien. El último que os voy a presentar yo es el Shinoike Jigoku, aunque ahora está lloviendo bastante y no se puede apreciar bien, es rojo y dicen que es así de este color porque es muy caliente el agua desarrolló, bueno, yo no sé mucho de ciencias pero sí lo dicen. ¡Gracias!